Sí, indudablemente, un nuevo estilo, con la cantautora, pionera, caranera y cervecera, Barbie del Perú, Penny Medina. Estoy sentada en un bar, tomando cerveza y ron, estoy matando mis penas, las traiciones que me hiciste tú. Estoy sentada en un bar, tomando cerveza y ron, estoy matando mis penas, las traiciones que me hiciste tú. Por tu culpa, en el grato amor, yo tomo cerveza y ron, tratando de cicatrizar, me seren hace el corazón. La cervecita me está subiendo, poquito a poco a la cabeza, el roncito me está embriagando, hasta perder yo la razón. La cervecita me está subiendo, poquito a poco a la cabeza, espero no emborracharme, hasta perder yo el calcón. Perdón, parece que no escuché bien, Barbie, por favor, puede repetir, ¿qué dijiste? Por borrachita perdí la razón, y lo que escuchaste. Señor cantinero, traiga más cerveza, y si no hay más cerveza, traiga cualquier licor. Señor cantinero, yo quiero seguir tomando, hasta que llegue el amanecer, ya no me importa la vida, si tú no estás conmigo. La cervecita me está subiendo, poquito a poco a la cabeza, el roncito me está embriagando, hasta perder yo la razón. La cervecita me está subiendo, poquito a poco a la cabeza, espero no emborracharme, hasta perder yo el calcón. ¡Chica, estás oye, no! Cuando tomamos la cervecita, a veces perdemos la razón, cuando ya estamos bien borrachita, a veces perdemos el calcón. Cuando tomamos la cervecita, a veces perdemos la razón, cuando ya estamos bien borrachita, a veces perdemos el calcón. Cuando tomamos el calcón. Entonces, oye, Charrito, hay que emborracharla a las mujeres, vaso lleno, vaso lleno. Porque la inteligencia es como tener calcón, hay que tenerlo, pero no enseñarlo. ¡Ah! ¿Y qué dice Carolina, Charrito, a Ramos? Mírala, mírala. Ah, coquetas cerrados, está coquetiendo con el amoroso. ¡Ey, ey, ey! Y entonces me toca emborracharla. ¡Ton, ton, tón! ¡Vueltocita! ¡Vueltocita! ¡Muevanse! Un, dos, un, dos, tres. ¡Tarmin, sí, volván, no! ¡Vamos, Benny Medina! ¡Purito Cusco! Con el resmando, la garantía y la rúbrica, siempre Dani Producciones, marcando la diferencia del horror.